Jajajaja Navidad de Ramón Gómez de la Serna Era la noche de Navidad y en el fondo de la inclusa los niños cantaban villancicos desesperadamente ante el nacimiento que habían improvisado las monjas. Eran las doce y una monja comenzó a encender las velas rojas, rosas, azules y amarillas con esa lenta prosopopeya con que se encienden las arañas de las iglesias. En la sala del torno la monja encargada de esperar, llena de nostalgia, veía los nacimientos que vio en su infancia y tenía los ojos llenos de pequeñas lucecitas. En eso sonó el timbre anunciador de que alguien había abandonado un niño en el torno. Ella volvió el torno y vio aparecer un recién nacido iluminado por un halo que brotaba de él como el que brota de la luciérnaga. No se atrevió a tocarlo y corrió en busca de la superiora como si fuese a avisarle de un incendio. Volvió con ella y se quedaron igualmente deslumbradas. ¿Quién era aquel hijo del amor que así resplandecía? Algo hacía sospechar la solemnidad de la noche y de la hora. Pero por si aquel era un pensamiento sacrílego y todo aquello era obra de Satanás, rechazaron la sospecha. Se avisó al obispo y entre todos decidieron ocultar el resplandeciente para evitar el cisma. Asomate a la ventana, verás el niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu regalo, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal, cree que son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes.